¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, tenemos con nosotros hoy a Axel Blade 16. ¿El motivo? Bueno, el motivo es bien claro. Creo que era un día señalado en el calendario por todos desde que se, digamos, aplazase ese juicio porque al final Daniel Sancho no tenía el traductor en español, que era su lengua materna, estaba obligado. Y bueno, día 13 de noviembre parece ser que ya tenemos. Axel, buenas tardes, noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy buenas tardes, noches para nuestros oyentes y buenos días para ti, Enrique. Hoy un día bastante clave para lo que es el caso de Daniel Sancho y el proceso penal que va a tener en Tailandia por ese crimen, supuesto crimen de Daniel Sancho a Edwin Arrieta. Vale, ahora mismo, como bien acabas de decir, es por la mañana. Estamos haciendo esta grabación porque yo tengo tarea esta tarde con otro tipo de cosas. Y claro, estamos informando con lo que tenemos ahora a esta hora de la mañana, ¿no? A las doce, a la una menos cuarto de la tarde, mejor dicho. Que es bastante, ¿eh? Claro, porque de aquí a esta tarde seguramente hayamos sacado otro vídeo con la información que se haya dado sobre el juicio. Porque claro, sabemos a cuenta gota lo imprescindible, pero no lo sabemos todos. Claro, sabemos lo imprescindible que es que lo que es el tema de la premeditación se ha declarado no culpable y de las otras dos cuestiones, de los otros delitos, parece ser que sí. Del desmembramiento a Edwin Arrieta y de la ocultación de los restos cadavéricos, ¿no? ¿Qué te ha parecido? Claro, se ha declarado no culpable de dos de los tres cargos que se le imputaban, ¿no? En el caso también de la ocultación de documentos, que era otro de los cargos que se le imputaba y que la policía tailandesa le ponía a Daniel Sancho, esa ocultación, esos basureros de la playa de Hadrin donde se celebra la fiesta de la luna llena, que hasta el momento no se sabe dónde había sido eso. Era algo un poco extraño que habían dicho en un primer momento, ¿no? Que había salido, que Daniel Sancho había tirado esos documentos de Edwin Arrieta y después en cuanto a la ocultación del cuerpo y descuartizamiento, en ese caso, sí se declara culpable Daniel Sancho en esta vista. Y bueno, insisto, a la hora que estamos emitiendo esto, seguramente tanto en el canal de Axel como en el mío estaremos informando de cualquier última hora, ¿vale? Y también ha sucedido algo, ha sido una especie de encontronazo, ¿no? En dos puntos de Rodolfo Sancho con un periodista que además has tenido en tu canal, Axel. Sí, bueno, fue con Álvaro López, el reportero de Telecinco, que sale en el programa de Ana Rosa y también en Vamos a Ver, que es el programa de las mañanas de Telecinco y parece que tuvo un poquito de encontronazo, ¿no? Estaba citado Daniel Sancho a las 9 de la mañana, pero ha llegado tarde, ha llegado a las 9 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, se metía por esta corte. Ah, le puedo dar yo, le puedo dar yo, vale, le puedo dar yo, no te preocupes. Sí, sigue, sigue. Vale, lo puedo yo como mover, ¿no? Sí, sí, vale. Vale, pues me he equivocado en este vídeo. Vale, no pasa nada, comparte el otro, comparte el que sea el problema. Sí, perdona, ¿eh? A ver. Ah, vale, este. Me imagino que te saldrán los dos o tres anuncios y ahora cuando haya un change, lo comparte. A ver, ponme este, a ver. Hostia, vaya música, ¿eh? A ver, creo que es este, sí, me parece que es este. A ver, es aquí, en esta parte. A ver si lo cazo. El problema es que se equipa de parar. Ostras, a ver dónde es. Más pa'lante. Bueno, ahí está Álvaro, ¿no? Ah, vale, es esta, esta parte de aquí. Vale, vale, perdona, ¿eh? Acompañado por sus representantes legales, Marcos García Montes, lo contabais al principio del programa, se quedó en España porque tenía otro juicio pendiente en Melilla. Y esto es lo que nos ha contestado el padre de Daniel Sancho sobre la premeditación que presuntamente cometió su hijo para asesinar a Edwin Arrieta. Rodolfo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, gracias. ¿Cómo acuerdas el día de hoy? Pues muy bien, la verdad. ¿Qué tal, estaba bien? Con ganas. Muy bien. ¿Has podido hablar de Daniel estos días? Sí, claro. ¿Crees que tu hijo lo hizo con premeditación, Rodolfo? Por supuesto que no. ¿Va a cambiar el abogado, Rodolfo? Si no, no. Guau, un momento importante, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo ahí esa conversación o contestación que tuvo Álvaro López, que lo tuvimos por aquí por el canal nosotros hace unos días. Y que, bueno, no sé si se habrá cabreado porque puse por ahí como zasca de Rodolfo Sancho a la salida del tribunal. Y bueno, contestó por ahí Álvaro como zasca, ¿no? Lo puso como en interrogantes. Ahora, ya me hablará después para decirme algo seguro. Pero me pareció curioso. Curioso cuanto menos esta contestación de Rodolfo diciendo que no, que no hubo premeditación, ¿no? Vamos a continuar. No hubiese habido pelea, ¿no? Mira las leyes. O sea, Axel, esto es antes de... Claro, esto es en la entrada, luego en la salida cuando sucede el otro encontronazo. Pero este no lo habíamos visto, la verdad. No, esta es la entrada, sí, sí. Me contaba que es imposible que haya premeditación, Rodolfo. Y esta es la salida. Esta es la salida. Pregúntaselo a ellos. Eso no lo sé. En ese informe de la fiscalía, la premeditación no estaría demostrada. Cuida, cuida, cuida. Solamente no consta ni el día. Hay graves fallos de los informes de fiscalía y policía, Rodolfo. ¿Cómo han ido los jornados, Rodolfo? Una novedad. Si tú lo sabes todo, macho. ¿Cómo estás tú? Bueno, yo lo que he dicho en mi vídeo, que me imagino que lo sacaré a la hora del almuerzo, yo lo que he dicho en mi vídeo hace que él, el tonto, Rodolfo Sancho, sabe perfectamente lo que se habla en los programas y ha visto lo que ha dicho, o sea, las exclusivas que ha tenido con respecto al informe Álvaro López. Pues no, yo no creo que sea por la pregunta, Axel, sino por, más que nada, porque creo... ¿Por quién es, no? Claro, porque sabe que él es el que ha dado información al respecto, ¿no? Y está ahí como que se la tiene guardada, ¿no? Yo creo que sí, la verdad. Bueno, yo también hice por ahí un pequeño vídeo sobre esto porque me parecía, insisto, curioso. La verdad, las contestaciones de Rodolfo Sancho, sobre todo Álvaro López, porque las otras personas es como que le preguntan y evade un poco la pregunta si contesta solo a las de Álvaro, ¿no? Parece que como que lo tenía en mente incluso, ¿no? Claro, si os dais cuenta y veis los vídeos tanto de tu canal como en el mío, le hacen las mismas preguntas o incluso más. Él le hace dos, una o dos, y el resto le hacen 50 preguntas, pero las de él es como que, bueno, en fin, le habrá molestado algo, me imagino, evidentemente le habrá molestado algo y por eso estará un poco ahí picado con él, pero lo curioso también es luego cuando llega el vehículo que, no sé, ya con ese silencio que se había hecho de despedida, ahí aprovecha Álvaro López también para decirle algo, ¿no? Vamos a verlo. No, 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 yo no lo sé todo. Gracias. ¿Cómo has visto a Daniel, Rodolfo? Se ha tentado los cargos. Os lo van a informar ahora, yo creo, ¿no? Bueno, sobre esto que ha dicho, os lo van a informar, no sé si, claro, a esta hora es que ha pasado muy poco tiempo, hace escasas horas de esto, no sé si hay alguna última hora al respecto sobre que hayan dicho algo a la hora en la que estamos grabando, pero en un principio estamos aquí los dos buscando, me parece a mí que no, ¿no? Simplemente que se declara no culpable, lo único que hay en redes ahora mismo, hace una hora, hace cinco horas, es decir, se declara no culpable, Rodolfo Sancho con, bueno, se muestra tajenta hace unos minutos, lo típico, ¿no? Por ahora no se sabe nada. Y después hay otra cosa que, no sé si tú lo tocaste, que salió en uno de los periódicos, esto me parece que salió en uno o dos periódicos, pero que decían que iban a citar a Cunhanan, el abogado, el que fue el primer abogado de Daniel Sancho, por este caso, que lo iban a citar como testigo, que la fiscalía iba a citar a este señor como testigo, me parece... Eso se puede hacer, es decir, o sea, ha trabajado como abogado y como sabe cosas y ya no eres el abogado, ahora eres un chivato. Es que es increíble eso, ¿eh? El chivatazo, ¿no? Eso no se puede hacer, al menos en España no, claro, es lo que decimos siempre, Tailandia es otra historia, pero no sé, no... Es que incluso yo leí informaciones de que, claro, en Tailandia que solo valían los testigos que estuvieran como en la zona, ¿no? De donde ocurrió supuestamente el suceso y ahora que vengan por aquí estos medios a decir que Cunhanan lo va a citar la fiscalía como testigo, me parece una locura, ¿verdad? Guau, no sé, parece de película, ¿no? Es decir, yo entiendo que debe de haber un secreto profesional, de hecho, entiendo que Cunhanan saliera una vez que ha terminado su trabajo y, bueno, en Tailandia tú ya sabes, ya nos comentó Luis Garrido, el periodista que vive allí, que allí la honorabilidad de una persona, pero ya no abogado en general, de un panadero, o sea, cualquier persona, la honorabilidad es algo que está por encima de todo. Y claro, Cunhanan quiso explicar que no se le había dejado trabajar, que Rodolfo Sancho no se había puesto en contacto con él, explicó una serie de cosas y claro, por ende, pues evidentemente tenía que aclararlo, pues porque al final era su trabajo el que se estaba pisoteando. Sí me sorprendió aún más el nuevo abogado que, por secreto profesional, entiendo que no debería haber hecho esas declaraciones porque entiendo que aún está trabajando. Claro, y de última hora también salió que el abogado, el llamado Crit, que fue ese abogado de oficio que salió dando esas declaraciones también exclusiva para algunos programas como 4 y tal, que ahora que ya lo han echado, ya lo han echado a este abogado y que se va a poner otro abogado más. Este abogado, el Crit, era como, por así decirlo, pertenecía a la zona esa de Suratani o era como el jefe de un despacho muy prestigioso en esa zona de la provincia de Suratani y al parecer como que no confiaban, ¿no? La defensa de Daniel Sancho no confiaba en ese abogado de oficio que le habían designado, que era este señor llamado Crit, y ya lo vemos que salía ahí incluso a la mañana diciendo que ya no era el abogado de Daniel Sancho, ¿no? Que iban a poner a otro ahora. Sí, le estaban preguntando precisamente a Rodolfo Sancho sobre esta cuestión, le estaban preguntando que si había cambiado, bueno, vamos a seguir viendo el vídeo para que la gente termine de ver. Ahí, que le pregunta. Creo que ahora la chica de la derecha, que está al lado de Álvaro, le pregunta sobre eso precisamente, que si han cambiado de abogado, porque claro, esa información, al menos al momento de la grabación, no la tenemos. ¿Salís contentos? ¿Habéis cambiado de abogado? Ah, pues sí. Sí, sí, le pregunta. ¿Habéis cambiado de abogado? Porque claro, cuando está preguntando, cuando está preguntando, me da la sensación de que quizás Rodolfo Sancho haya entrado con alguien que iba vestido quizás de abogado, y por eso le está preguntando con tanta seguridad. ¿Habéis cambiado de abogado, no? Como diciéndole, confirmamelo, porque... Sí, pero después salió Álvaro López diciendo que por el momento que no tenían la información, que no sabían aún si tenían el nombre ya de ese nuevo abogado. Claro, porque cuando le pregunta con esa mediana seguridad es porque da la sensación de que quizás, porque tú saben que los abogados también tienen que ir vestidos de cierta forma y tal y cual, con una toga y no sé qué historia, y a lo mejor es que lo han visto entrando con otro que no es evidentemente García Montes, y habrán dicho, oye, ¿y es tailandés? Y me imagino, no lo sé, o a lo mejor es una pregunta simplemente porque lo han visto estos días quizás haciendo algunas gestiones, no lo sé. Entrando a lo mejor en algún sitio oficial de ir en algún bufete de abogado, quizás, ¿no? Sí, puede ser. O incluso que vieron las declaraciones del otro abogado, del CRIT este que estaba de oficio y vieron que ya no había ese abogado y por eso se lo pregunta, ¿no? Después también salió que Marcos García Montes, que es abogado de la defensa de Daniel Sancho, que veíamos como se ponía, ¿no? Como abogado de Daniel, aquí desde España, junto al despacho criminológico Balfaón y Chipirras. Y hoy salía también que no podía estar, o no sé, no iba a salir en los medios en cuanto al caso de Daniel, que estamos viendo, que está saliendo muchísimo hoy en todas las televisiones y medios. Pero hoy no iba a salir porque también tenía lo que es el caso del melillero, ¿no? Que era otro caso en el cual él está de partícipe, ¿no? En esta ocasión. Ojito, ojito, ¿no? Es que al final es lo que tiene tener un abogado tan mediático, que además lleva varios casos bastante importantes y que al final... Claro, es da muchos casos. No se puede, no se puede separar, no se puede separar. Pero bueno, en fin, de todas maneras, él está trabajando en la sombra realmente porque él no puede ser partícipe. Y bueno, vamos a ver cómo llega el vehículo, ¿vale? Vamos a terminar el vídeo. Ya lo tenéis. Vamos a asistir. Cuidado, chicos, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, siempre los reporteros... Y yo que tengo experiencia poca, pero tengo algo. Es verdad que cuando estamos grabando, no miramos, ¿eh? No miramos, no queremos la... Queremos grabar lo mejor posible, no miramos y... La exclusiva y... Y sí, además es que hay ahí una zanja que si no es por la verquita, por la valla... Bueno, tiene clarísimo Rodolfo Sancho que no hay... Bueno, no viene la parte... Bueno, y qué te... Claro, ¿qué te pareció a ti ahora esas imágenes que salieron exclusivas en esos programas de Telecinco que consiguieron grabar a Daniel Sancho, ¿no? Entre un cristal de lo que es ese tribunal y ahí consiguieron grabarlo, ¿no? Con grilletes en las manos y... Y bueno, no sé, ¿a ti qué te parece como que sacaran esa imagen ahí? Al final, al final esto... O sea, va a sonar un poco con doble intención, pero no va con doble intención. Esto es una carnicería. O sea, aquí el que mayor tajada pueda sacar lo va a sacar y el que pueda tener una exclusiva la va a tener. A ver, están en Tailandia, están intentando sacar cualquier exclusiva, ver a Daniel Sancho ahora mismo con unos grilletes rapados y sentados en el banquillo de los acusados, eso ahora mismo es una exclusiva bomba y evidentemente yo entiendo que lo hayan hecho. Normal. ¿Qué me puede parecer? Hombre, pues entiendo que moralmente o éticamente no está bien pues porque realmente no tienen acceso a los periodistas de forma legal si no tienen acceso no deben de grabar. Pero claro, ya esto es la ética de cada uno y al final ya sabes que vende muchas veces más el amarillismo de la fotografía que realmente de lo que han dicho los jueces. O sea, seguramente esta tarde se está hablando más del enfrentamiento de Rodolfo Sancho con Álvaro López más que realmente si a Edwin Arrieta se le hace justicia o no o si él es el culpable o no. O sea, fijaros hasta qué punto pero es así, es así. O sea, vende más el amarillismo o qué cara ha puesto Rodolfo Sancho si estaba nervioso. Se va a hablar más tiempo de eso que realmente de a ver si el juegue ha dicho una cosa u otra. Sí, a ver, al final a mí me preguntaban qué me parecía en cuanto a lo que ha salido hoy si cambiaba algo mi percepción del caso ahora que se había dicho que Daniel Sancho había admitido el descuartizamiento y la ocultación del cuerpo yo creo que al final son todo estrategias y tener lo mejor posible para tu cliente en este caso de la mano de los abogados y de la defensa de Daniel Sancho. Si es lo que ha pasado o no ha pasado, yo creo que eso no creo que lo sepamos nunca realmente pero creo que para mí yo creo que nos acerca a lo que es la verdad material de este caso yo sigo opinando más o menos lo mismo de lo que es el caso Daniel Sancho me parece que hay cosas muy extrañas, que hay contradicciones todo el rato de la policía tailandesa, cosas que no encajan, los cuchillos, esto, lo otro incluso el mismo Álvaro López lo comenta, que vemos cuál es un poco su opinión y vemos que la defensa de Daniel Sancho se va a agarrar también a esas contradicciones que nosotros hemos ido comentando a lo largo del tiempo en nuestro canal y que esa premeditación, quitar sobre todo la premeditación porque claro, la ocultación del cuerpo o la profanación del cuerpo en Tailandia sería solamente un año, un año de cárcel y están diciendo que fue una muerte accidental que no hubo premeditación y que fue una muerte accidental posterior de una pelea previa entonces es bastante diferente a lo que le acusa la policía tailandesa y en este caso la fiscalía que ha tomado esos informes de la policía tailandesa Claro, el hecho de que no sea premeditado y sea un homicidio que es como se le llama legalmente no sea un asesinato premeditado incluso podría salvarse dicen que no solo de la pena de muerte incluso hasta de la cadena perpetua pero claro, al tener los otros delitos que también son graves yo creo que mínimo la cadena perpetua la tendrás y la pena de muerte es casi seguro pero bueno, en tu caso, ¿tú crees que todo esto acontece a una estrategia de los abogados españoles que son los que realmente llevan el caso pero que tú en teoría pues sigues creyendo que es un tonto útil que estaba en el momento idóneo y que quizás pues hay contradicciones que sigues pensando que bueno, sí, es verdad que lo ha confesado pero por estrategia al igual que también por estrategia imagino que evidentemente ha dicho que no es premeditado era lógico que quizás fuera a decir eso ¿cómo crees que va a tratar Big Joe? o sea, ya Big Joe dijo que si no confesaba pena de muerte pero claro, tanto si dice una cosa como si dice la contraria yo creo que de las dos maneras va a ser pena de muerte es que en Tailandia complicado lo que dice la policía al final eso va a misa, ¿no? como decimos nosotros por aquí y es que allí van a poner los testigos que le salga, bueno, de ahí y lo que dice la policía tailandesa al final, como digo, insisto va a ir a misa y ya lo hemos estado viendo a lo largo de todo este tiempo que da igual con qué cuchillo Daniel Sancho supuestamente lo hiciese, ¿no? va a poner ahí unos cuchillos va a decir que lo hizo así y al final poco va a tener que rascar, ¿no? yo espero novedades espero cosas del caso va a estar muy complicado pero creo que hay que apoyar a la defensa de Daniel Sancho hay que ver todo lo que se va moviendo y lo que van haciendo y bueno, y nosotros comentarlo por aquí o informar a la gente como estamos haciendo que yo creo que lo estamos haciendo genial todos los canales de YouTube que estamos haciendo información sobre este caso me parece que lo estamos tratando de manera bastante adecuada sinceramente Sí, evidentemente ya luego tenemos nuestra opinión propia yo sigo pensando que Daniel Sancho y es mi opinión eso no tiene por qué la gente decirme si sí o si no yo respeto todas las opiniones hay personas que piensan como tú y evidentemente yo lo respeto y es lo que hay lo bueno es que se cree debate siempre que sea sano y por supuesto se haga justicia que al final la justicia será tailandesa y es lo que hay o sea, no estamos en España se hacen las cosas a la manera de ellos y es lo que hay yo pienso que es culpable evidentemente creo que fue muy torpe a la hora de comprar por ejemplo que estábamos hablando de esos cuchillos creo que fue muy torpe al no comprar más cosas creo, me refiero a alimentos digamos que sí, sí yo compré cuchillos pero es que también compré carne para esos cuchillos eran para me explico una excusa también de sí, sí y compré un montón de carne compré un coco para cortarlo con el serrucho es que ahí estuvo un poco torpe ¿no? pero bueno en fin al final es lo que te digo yo creo que con la cantidad de testigos que va a llevar la del supermercado la del kayak y tal es bastante complicado y aparte que yo sé yo es que de verdad no puedo pensar que fuera de otra manera quizás el primer día que me enteré de la noticia pues sí podía pensar de ostras si la policía es corrupta y tal y cual se está hablando mucho de esto y a lo mejor lo han cogido como tonto útil ostras no creo yo que elijo Rodolfo Sancho pero ya cuando lo ves con la frialdad o sea Axel a ti te cogen en otro país y algo que tú no has hecho te acusan y estás con la policía con los grilletes y viéndote 17 personas detrás tuyas y yo creo que tú te desmoronas y te pones a llorar diciendo que tú no has sido ¿no? y yo esa frialdad es que ya te indica que bueno me han pillado en lo que hay no sé es lo que yo pienso hombre yo ya te digo estoy como en otra línea evidentemente que ya te digo que puede cambiar puede cambiar con el tiempo nosotros no estuvimos allí y no sabemos realmente lo que pasó pero en base a lo que ha salido y en base a lo que hemos investigado pensamos de de otra forma ¿no? un poco somos casi el último superviviente ¿no? en este caso en base a un poco a las teles o a los otros canales y la opinión que nosotros vertimos pero supongo que irán saliendo más cosas ¿no? el mismo Álvaro López nos comentaba que de ese informe de la fiscalía había nuevas imágenes nuevos vídeos decían que o sea Álvaro dice que incluso le dijeron a él desde la fiscalía que había fotos de Daniel Sancho supuestamente dejando las partes del cuerpo ¿no? como en una cuneta y que Sancho sabía que había como un punto muerto entre lo que es ir al mar y lo que era el apartamento o el bungaló ¿no? que había como un punto muerto que no había cámaras y él me contaba un poco eso ¿no? aunque después también le preguntabas a lo que es el big joke y él me decía que no tenía ni idea ¿no? tenía ni puta idea de cuál era ese punto ¿no? para que los reporteros fueran allí a grabar y que no le decía ¿no? dónde era no sé realmente creo que dieron mucha información mucha que no tenía sentido se filtraron muchas cosas que seguramente no eran y puede ser quizás el caso es más fácil de lo que se venía pensando en un momento lo que veníamos pensando nosotros que somos como la parte totalmente contraria quizás hay un punto medio entre los dos pensamientos del caso de lo que realmente pudo haber pasado aquí bueno no obstante insisto estemos más o menos de acuerdo al final nos quedaremos con lo que diga la fiscalía tallandesa no nos queda otra y por supuesto y yo creo que se va a seguir comentando después del juicio este caso después de lo que salga si no nos parece bien si nos parece mal si hay cosas que no nos encajan si Daniel Sancho nos puede parecer un chivo pues yo creo que se va a seguir comentando muchísimo incluso me imagino claro tendríamos que preguntarle a alguien que entienda en Tailandia pero me imagino que habrá incluso algún recurso en tal caso de que se tome una decisión el juez de algún recurso de presentar alguna prueba contradictoria de agarrarse a lo último que les quede no sé si claro derechos humanos o recursos internacionales claro cualquier cosa yo me imagino que aquí todavía queda bastante tela que cortar y bueno nosotros intentaremos como tú bien dices de hacerlo lo mejor posible y nada no sé si te queda algo por comentar que quieras comentar yo por supuesto tenéis el canal ahí escrito AxelBlade16 por si queréis seguir a Axel que insiste independientemente de su opinión aparte también hablamos de muchos más temas tanto en su canal como en el mío y creo que sería interesante seguirlo ¿no? ¿alguna cosita más? bueno para terminar sí que vi por ahí que normalmente tenemos como un grupo de Telegram del canal y me mandan algunos o sea están como todo el rato mandando vídeos tuyos o de otros compañeros me metí en uno el otro día no sé si fue el de Álvaro López creo que fue hiciste una reacción o algo así y me decía Axel mira los comentarios de este vídeo no sé qué que te están poniendo a parir y tal pero bueno al final tú vienes a mi canal y yo creo que pasa un poco de lo mismo ¿no? pasa igual al final son como versiones muy contradictorias esto es como la vida misma al final hay fanatismo por el que se siente muy dolido por lo que ha sucedido a Edwin Arrieta y cree que es Daniel Sancho como yo lo creo y los que dudan como tú y quieren defender a Daniel Sancho porque creen que es un tonto útil que pasaba por allí entonces claro el que está en una es que los extremismos son malos por eso a mí me gusta debatir con personas que piensen igual y otras con que piensen distinto para poder llegar a crear debate porque si al final yo doy mi información relativa bajo mi objetividad que no coincide con la tuya y debatimos cada uno está chulo así que digamos cada uno tenemos nuestra opinión así es así es bueno pues nada Acel muchísimas gracias por haber estado aquí y nada eso suscríbase a su canal y a Instagram y X di tus redes sociales también porque allí te cuelgan muchos vídeos y gracias a eso me entero de la mitad de las cosas porque yo los vídeos ya sabes que de los compañeros no tengo tiempo de hacer los míos casi como para ver lo del resto pero gracias al Twitter me reaccionan muchos vídeos tuyos claro o sea hay como muchos compañeros como que yo voy colgando en Twitter como si fuera un poco periodismo estamos haciendo básicamente lo que es periodismo en base a esos vídeos saco como esas noticias cortas para que distintos compañeros también si quieren reaccionar puedan reaccionar a lo que es ese a esos vídeos y muchas cosas que nosotros hemos hecho entrevistas noticias etc muchos compañeros de prensa del corazón como tú en este caso que estás tocando el caso de Daniel Sancho el mediático crimen en Tailandia pues también lo hacen me pueden seguir por ahí en AxelBlaze1699 me parece que es en Twitter y después en Instagram y otras redes sociales pues con AxelBlaze16 me pueden encontrar vale Axel tío pues nada muchas gracias nos vemos otro día en otra colaboración y nada mi gente seguidlo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao gracias chao chao